Sin embargo, él decidió renunciar a su rol de chef principal del hotel Palacio Duó. Esta es la página Telebajocero, que aquí escribe. Desde el Palacio Duó informaron que Damián Betular se despidió del cargo de chef ejecutivo y el jurado de Masterchef publicó un sentido texto de adiós. Él se despide. Vamos a verlo de qué manera. A ver. Aquí. Texto. El texto. Play. Despedida. De Betular, con esta cara aparte que lo caracteriza, una cara diáfana, tranquilo. Esto le pone el Palacio Duó. Esto le pone el Palacio Duó. Nuestro querido chef ejecutivo de Betular se despide hoy de la familia del Palacio. Así de un día para otro fue. Sí, de un día para el otro, Adri. Para seguir nuevos caminos, a lo largo de nueve años Damián ha aportado su pasión e imaginación sin límites. Liderando de forma impiadosa, no, inspiradora. Estoy leyendo como el culo. De forma inspiradora, creando y reinventando. Su huella transformadora quedará marcada en cada huésped, cliente y colega del hotel que ha morfado esas delicias. Obvio. Querido Damián, el Palacio siempre será tu hogar. Gracias por el compromiso y el amor infinito que has aportado a lo largo de los años de esta gran familia. Hasta siempre. Adiós. A Paula Chávez le gustó. A Paula Chávez le gustó y a 17.000 personas más. Él, a su vez, lo hizo con una cosa más genérica. Claro. Pone la postal de los fondos, los jardines, de este hotel cinco estrellas donde él era chef ejecutivo. Precioso lugar, por cierto, de la ciudad de Buenos Aires, este pulmón de manzana en Recoleta. Sí. Que es realmente soñado. La venía a albear. Y dice, en abril del 2013, ¡malditos posteos! En abril del año 2013 llegué para irme a una entrevista de trabajo en el mejor hotel de la Argentina. Lugar que... Él venía de Dolores de vender quinela, ¿no es cierto? Claro. Ya sabíamos que él levantaba quinela. Los números. Había soñado trabajar desde que empecé a estudiar. Pasaron las semanas y recibí una llamada. Me daban la bienvenida al Palacio Duos Park Hyatt, Buenos Aires. Qué bien. Fueron nueve años que formaron, me formaron como profesional y como persona, nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado. Recibí apoyo para poder crearse límites, disfrutando de hacer lo que más amo. Qué guay. Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso, en el que pude crecer. Lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos. Muy bien. Lo más importante de estos nueve años son las personas, amigos y colegas. Personas que cambiaron mi vida, algunas de las cuales ya no están. Uh, qué bajo. Personas que me acompañaron en cada decisión y que llevo conmigo para siempre. Solo queda así, gracias. Adiós. Chicos. Lindo, lindo, completo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo se rompió. Claro, Adri. Ah, te rompió. Sí. Él escondido detrás de una puerta, con esa cara de yo no fui, tiene detrás secretas intenciones. ¿Qué? ¿Va a abrir su propio hotel? Su propio restaurante. Ay, me encanta el restaurante. Estabas casi en lo cierto, Adri. Porque ella mostró que va, lo vamos a ver después de la nota. Ahora, perfecto, entonces. Ahora, aquí. Ah, ya está construyendo. Ah, ya está construido. No, ya está hecho. Así fue la obra. ¿Esta es ilustrativa o...? No, es real, pero así es como un progreso, un walking progreso. Ah, walking progreso. Así empezó. Mientras él se iba despidiendo bajito, él decía, me voy a ir, me voy a ir, no decía nada, sigue haciendo los bombones, eso que hace. Ah, y lo construyendo, claro. Iban construyendo esto. Gigante. Avanzaron, o sea, un predio de la Zamputa. ¿En qué zona, Rodríguez? En una zona muy recoleta de Buenos Aires. Ah, mirá. Mirá, Betular. Betular, aquí, terminado su resto. Hermoso, Betu, me encanta. Él ya tiene todo listo, mirá. Betular. Betular. Lindo nombre, aparte, para... Está bien. Vamos a comer a Betular. ¿Quién va a querer a Betular? Vamos a Betular, sí. Bueno, él lo tiene todo listo y cuando lo dejó listo para inaugurar, presentó la renuncia. Sí, sí. Un día para otro. Un día para otro. Un día para otro. Renunció en Villa de Boto, cerca de la cárcel, porque después va a preso. ¡Sí! Sí, en la zona de Asunción y Mercedes. Se están haciendo varios emprendimientos inmobiliarios. ¿En dónde, Adri? En la zona de Villa de Boto. Sí, están haciendo una especie como de barrio privado, cosa que está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires, pero... Ay, ya te quedé de nuevo. Y te voto Betular. Sí, viste que las cosas de construcción, viste que... Betular. Te la van a guardar cuando ya está... En esa zona para abrir un restaurante. ¿Tiene algún socio, algún inversor, algo solo? Sí, silencioso. Ah. Ah, socios intensivosos. Gente que ha puesto el dinero para que él abra el restaurante.